¡Hola, hola gente linda! Bienvenidos a Por Amor al Horno, muchísimas gracias por estar allí. Hoy les muestro cómo hacer un bizcocho esponjoso de chocolate. El de vainilla ya lo aprendimos a hacer y en esta ocasión vamos a hornearlo en tres moldes diferentes en lugar de uno solo. Para comenzar, precalentamos el horno y vamos a colocar cinco huevos a temperatura ambiente en el bol de nuestra batidora y le vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal, una cucharadita de vainilla y tres cuartos de taza de azúcar blanca. A continuación procedemos a batir bien sea con la batidora de pie o con la batidora de mano por unos 15 minutos aproximadamente. Es importante batir a máxima velocidad y lo que queremos lograr es que la mezcla triplique su tamaño. Mientras se baten los huevos podemos tamizar un tercio de taza de harina de trigo, un tercio de taza de almidón de maíz o maicena y un cuarto de taza de cacao en polvo sin azúcar sobre un bol. Esto es como siempre para asegurarnos de que no haya grumos en nuestra mezcla porque la miga de este bizcocho queremos que sea muy muy suave. Reservamos nuestros ingredientes secos hasta que los huevos hayan triplicado su tamaño y la mezcla haya cambiado de color, se haya puesto muy muy pálida. Y a continuación lo vamos a volver a tamizar en tres adiciones sobre la mezcla de huevos y azúcar. Nos ayudamos de nuestra espátula para incorporar los ingredientes secos con movimientos envolventes. No hay que hacerlo despacio pero sí con delicadeza para asegurarnos de no perder el aire que habíamos incorporado al batir. Continuamos haciendo por partes y mientras tanto aprovecho de decirles que la lista completa de ingredientes como siempre la encuentran abajo en la cajita de descripción del video. Y también que si son nuevos en el canal pueden suscribirse en cualquier momento apretando el botoncito rojo que dice suscribirse. Y bueno para que así estén siempre al día con las recetas que les voy a presentar todos los viernes. Muchas gracias de antemano por todo su apoyo. A continuación vamos a dividir nuestra mezcla en tres moldes de 20 centímetros sin engrasar solamente colocándoles papel encerado en el fondo. Y haciendo lo posible por colocar la misma cantidad de mezcla en cada molde. Si ustedes tienen una balanza de cocina muchísimo mejor. De ser necesario giramos un poquito los moldes para que la mezcla se distribuya bien. Pero como siempre seguimos haciendo todo con mucha delicadeza para no perder el aire de la mezcla. Finalmente llevamos al horno. En mi caso no me cabían los tres moldes en el horno así que horneé los primeros dos y luego el tercero y no hubo ningún problema. Y los horneamos entre 20 y 25 minutos. Como siempre con este tipo de bizcochos es importante no abrir el horno antes de tiempo para que no se desinflen. Los dejamos reposar solo un par de minutos y los desmoldamos en caliente sobre una rejilla. Para desmoldarlos pasamos un cuchillo por el borde del molde para despegarlo de los laterales y lo volteamos. Luego retiramos el papel y dejamos enfriar completamente. Por supuesto también pueden ser horneados en un solo recipiente, en un solo molde. Puede ser de 24 a 26 centímetros y lo hornean entre 45 y 50 minutos. De verdad espero que les haya gustado como hacer este bizcocho. Hay infinidad de recetas que pueden hacerse con él. Recuerden suscribirse para que no se pierdan un buen ejemplo. La semana que viene les mostraré como hacer la torta selva negra con base en este bizcocho de chocolate. Muchas gracias por estar allí. Feliz día, tarde, noche o madrugada dependiendo de donde se encuentren. Y nos vemos en la próxima oportunidad.